Pues que tal sabanduchis gamer, yo soy Dracon y estamos en un rincón del gamer más y está conmigo mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder? Es que una banda, ay perdón, bienvenidos sean a este, su nuevo episodio del rincón del gamer Y pues bueno, sean bienvenidos todos, vamos a darle a este temita Que quizás les va a interesar, quizás no, pero lo que se les va a interesar es lo que yo tengo que decir sobre el tema Muy bien, vamos a hablar sobre este tema, ¿qué es? ¿Qué poder? ¿Jogos de mesa? Es un sí, pero no, bueno, tal vez sí Es nada más y nada menos que el juego de calabozos y dragones, versión de mesa, pero lo jugué virtualmente ¿Está raro? Bueno, vamos a profundizar en eso en un momento Pues vale pues, este es el rincón del gamer muchachos, y aquí iniciamos Pues bien, vamos a hablar de este tema, mi querido Poder Latino, que hablabas de un juego que se llamaba Calabozos y Dragones o algo así Es correcto, es un juego que quizás ya muchos lo han sonado, o sea, les ha hecho ruido, lo han escuchado Quizás ya hasta lo han probado, lo han jugado, hay versiones también en estas plataformas de videojuegos Los puedes encontrar en versiones muy similares, en Playstation, hasta en el Game Pass, por ahí hay versiones similares Pero ya no es un juego de mesa de mesa, obviamente, ya es un juego RPG Este, pero pues bueno, con la, digamos, con un poco de historia, un poco embarrado de lo que es este Calabozos y Dragones Que es, me atrevo a decir que el nativo, el original, uno de los pioneros, uno de los pioneros, yo creo que es la, vamos a sentarlo ahí Sobre este contexto ¿Pero es un juego de mesa? ¿No es un videojuego de consola? ¿De qué hablamos, mi querido Poder? Bueno, yo voy a contar mi experiencia, es que lo vas a encontrar en todas partes, lo vas a encontrar en juegos de consolas Lo vas a encontrar virtualmente, es decir, en una plataforma que se llama Nivel 20 Que es una página de internet, es donde yo lo jugué, donde voy a platicarles Y está el, yo creo que es el mejor de todos, que es el de mesa Un juego de mesa como tal, con tus dados y todo, ¿no? El típico juego de mesa Pero en el caso que yo lo jugué, fue en la plataforma de Nivel 20 Que es una página, como les comentaba Aparece el mapa, aparece tu monito Y ahí mismo puedes generar tus propias tiradas con los dados con respecto a lo que vayas accionando, ¿no? Ok Ahora bien Les voy a platicar cómo fue todo el rollo Yo en mi puta vida tenía la idea y la noción de lo que era exactamente ese juego Calabozos y dragones Y si acaso lo llegué a escuchar, fue en la serie esta de, ¿cómo se llama? La de González Sheldon La teoría del Big Bang Ah, yo pensé Ahí es donde lo... No, ah, bueno También había ahí una caricatura, ¿no? Una, este... Creo que es una caricatura de Calabozos y Dragones Sí, así se llamaba De hecho salió, creo que también acaba de ser una película, si no mal recuerdo Ajá, sí, ahí se ha diversificado mucho ese tema Bueno Entonces, este... Pues obviamente ves la teoría del Big Bang Y pues a unos pinches nerf encabronadísimos, ¿no? Labrada, la palabra nerf en la frente Bien geeks y todo Y resulta que yo escuché Yo soy muy... Consumo mucho los podcasts de Roberto Martínez Y ahí, con todo su séquito de amigos, ¿no? Rosarín y estos cabrones Se pusieron a jugar una ocasión Calabozos y Dragones Pero dentro de un podcast Obviamente tienen la versión en video Yo no lo vi Yo lo escuché Únicamente en el podcast Entonces, a mí fíjate que me llamó muchísimo la atención El cómo lo estaban manejando Entonces, ahí entendía, Tomás, todo Cómo era todo este rollo Pero, pues, por el tipo de amigos que tiene Roberto También dije, no mames O sea, sigue siendo un juego de muy Muy, muy, muy pinche nerf ¿No? Como tú lo puedes, este... Quizá interpretar Como muchísimos Como muchos otros no Resulta que, este... Por hacer el destino Juntándonos ahí Entre unos compañeros del trabajo Estaban diciendo que jugáramos No sé qué pinche juego Igual así, medio, medio nervioso Y como que, no, güey Mejor vamos a jugar Calabozos y Dragones Yo nada más de mamón Dicen, va, güey Vamos a jugar Calabozos Y yo, puta madre Pues bueno, vamos a jugarle Porque sí me llamó la atención Cómo lo jugaron O sea, sí fue algo que me llamó muchísimo la atención Vamos a jugarlo Total Pues ya me dan A elegir el personaje Tienes que elegir tu personaje Que obviamente tiene ciertas características Este... Tiene, no sé Tiene ciertos puntos de fuerza Ciertos puntos de sigilo Ciertos puntos de destreza Un montón de cosas Que tú tienes que aventarte del personaje Principalmente estos puntos de armadura Es tu ataque O sea, todo, todo, todo Todo viene bien desglosado Tiene tu historia Que es el trasfondo Este... Viene tus ventajas Tus desventajas Este... Viene como la descripción de tu personaje Tanto físico como mentalmente En el caso de mí En mi caso, más bien Lo que yo elegí fue Es un pícaro Se llama pícaro Que es un pícaro Grosso modo Pues es un pinche caco Un raterito ¿No? El típico malandrín Obviamente pues tienes que Adoptar su personalidad ¿No? Tiene ciertas ventajas ¿No? Por ejemplo Es muy sigiloso Es muy... Este... Lo contrario de fanfarrón Como es carismático Tiene mucho carisma ¿No? Este... Para poder caer bien Y pues mientras sacas Como que hablando contigo Te abraza Te puede ir bolsear ¿No? Ya te tumbó la cartera ¿No? Bueno En época actual En esa época Pues no sé La bolsa con monedas de oro Cositas así ¿No? Su único defecto Es de que no tiene Muchos puntos de ataque Y también no es muy Este... No tiene como que La gran protección En su armadura Pero si resulta No que otro putazo fuerte Y... Pues bueno Ahí el detalle es de que Si es muy... Tiene mucha destreza Y muchos puntos a favor En temas de... De acrobacia Este... Pero tiene todas las demás Desventajas al momento De atacar O sea que si buscas un wey Que sea... Para los putazos Olvídate del pícaro Hay magos Hay un montón de cosas Resulta que hoy en día Los más geeks Los más pinches nerds Ya pueden crear Su propio personaje Desde ceros Sí Crearlos tal cual Se llama Es una mamada Pero bueno Cada quien Pero no es crearlo De que ya lo creyó De la nada Y ahorita Tiene todo esto Este... Si no... Es con fundamentos Al libro de calabozos Y dragones O sea todo va fundamentado No es porque Se te hincharon los huevos Y tienes que tener Cierto nivel Y bueno Con decirte Es que hasta Bien dice el juego Este pedo ¿No? En fin Eh... ¿Tan cabrones el juego? ¿Tan cabrones el juego? Sí, 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 sí Entonces bueno Para los que no conocen Este pedo Como ya les comentaba Cada quien tiene que Eligen su personaje Pero hay uno De todos los participantes Que se llama El God of Master ¿Qué es este cabrón? Este cabrón Es el que tiene Los libros cabrones De calabozos y dragones Él Sobre el mapa Eh... Que Si lo juegas Por ejemplo Físicamente Pues en el tablero Él va a colocar Sin que tú te des cuenta Bueno no colocar físicamente Si no Él ya tiene idealizado Por medio de De zonas ¿Qué enemigos te vas a topar Mientras vas avanzando En el tablero? Este Y la historia Que te va a contar Este es el responsable Principal De que este juego Sea un completamente Éxito Un completamente Fracaso Porque es el que Tiene que poner Toda la introducción De qué historias Tiene que llevar ¿Qué son ustedes En grupo? Si son a lo mejor No sé Son un grupo de desconocidos Que se van a encontrar En el tablero O si son unos pinches Mercenarios Que ya van en busca de algo O si ustedes fueron Contratados O por algo No sé Van a A meterles en una historia Donde ustedes Se van a A interactuar entre sí Van a avanzar en el tablero Y va a pasar un pedo Así de simple Pero Ese es el responsable De Conforme vayan avanzando Este güey es el que Les va diciendo ¿Sabes qué? Ya te topaste con un hijo De la chingada Que te va a romper tu madre ¿Qué vas a hacer? Vas a tratar de negociar Con el diálogo Pero si no tienes nada De carisma Te va a mandar a la verga Vas a los putazos Directamente Realmente este güey Del Dog Don Master Es el responsable Principal de todo eso En mi particular caso Sí me gustó Cómo lo manejó Este güey A tal grado Que hasta hoy En la actualidad Llevamos apenas Dos sesiones Con la misma partida O sea No hemos Yo creo que apenas Rosando la mitad Y eso que empezamos Alrededor de las 10 de la noche Y hemos estado terminando A las 2 de la mañana En estos dos juegos Sí es muy entretenido Sí Pero como es un RPG Muchas veces Se va un poco aburrido Porque está la interacción allá Y en lo que decide Y en lo que sí Y en lo que ya está dando vueltas Así como que tú ya estás En stand-by ¿No? En espera Ajá Ajá También te puedes meter tu cuchara Y accionar algo Pero el mayor tiempo Es así como que Estar en espera Eso es muchas veces Lo que hace tedioso Cuando tienes un compañero Que no sabe qué pedo ¿No? Así como que sí Sí, sí No, no soy indeciso ¿Qué hago? ¿Qué? No mames Acá Tiro mis dados Y Ah, pero espérame Déjame investigar ¿Qué hechizo? ¿No? El típico mago O este Ay, se me olvidó el nombre Este Espérame A ver Ah, mira Con esto No, no Mejor Ah, este sí O sea, tienes Eso sí La clave también de eso Es de que tengas que tener Ya muy bien identificado Tu personaje Hay que echarte una leída Bien cabrón Para que tú ya sepas ¿Sabes qué? Mi personaje tiene estas ventajas Voy a aprovechar por esto Pero también sé que tiene Estas desventajas Tu chavalio madres Entonces pues la interacción También se vuelve chida De cierta manera Porque Tienes que adoptar A tu personaje Ah, yo soy un pícaro Soy bien este Bien carismático Y entonces tengo que hablar así ¿Y qué onda Dracón? ¿Cómo estás? Soy un pícaro Vengo de las tierras de Faladín Bueno, a lo mejor No tan exagerado No, pero sí A lo mejor Pero sí tienes que Meter un poquito así En el personaje Sí, tú te tiras la cara Y dices No mames ¿A dónde fue a caer este pendejo? Pero realmente Fue una experiencia chida Tengo que decirlo Fue algo chido Me llamó la atención Ya lo estoy jugando Me gustó ¿No nos damos cuenta? No quiere decir Que realmente Sea algo En el que me voy a clavar Y decir No, ya A la verga todo Eso es lo mejor No, sí me gustó Es como cuando luego Te encachas con el turista Si lo ves A grosso modo Llega un juego también En el que Te aburre Llega un punto Que es aburrido Sí Pero Pero lo sigues jugando No del diario Pero de vez en cuando Lo mismo en mi caso Me gustó ahorita Porque lo estoy jugando Este Está Ahorita Está pendiente también El plan es acabar Esta partida que iniciamos Y hacerlo presencialmente Pero presencialmente Tiene que ser ráfaga Eso es lo ideal Para que en una sentada En un día Una tarde No lo echemos ¿No? Ese es el plan A lo mejor Pues nos vamos a prolongar Seguramente ¿No? Este Un poco más Pero Está chido A mí sí me gustó Se los recomiendo A quien le pueda Llamar la atención No sé Tú A ver A tú Cuéntame Que Yo ya más o menos Conté mi versión Ah Bueno Acabar pronto Lo jugué Por una plataforma Como les comentaba Que se llama Nivel 20 Ahí es donde el responsable El Jodon Master Crea su perfil Y todo Y va añadiendo A tus personajes Para que tú los puedas Mover dentro de esa página Ya dentro de esa página Tú puedes tirar los dados Este Para poder avanzar Accionar Y saber Qué tanta respuesta Vas a tener Si buena o mala Etcétera Pero todo va por esa plataforma La comunicación Fue dentro de Discord La voz O lo demás Ya fue visualmente Dentro de la plataforma De nivel 20 Esto puede ser Por esencialmente Obviamente Debes tener tu tablero Debes tener los libros El Jodon Master Decides que es un cabrón Que sea el Jodon Master Bien vergas Y etcétera Los demás que quieran jugar Tus daditos Y pal real Los personajes Que están en esta plataforma Son el bárbaro El bardo Brujo O es otro Exacto Si Puedes elegir cualquiera De ellos Explorador Guerrero Hechicero Mago Monge Paladín Y pícaro Exactamente Ok Y como ves el juego En la plataforma Porque bueno Yo lo entiendo Aquí en la plataforma En lo que me meto Bueno Más o menos Tienes que crear tu sesión Pero dice juegos Hay un apartado Que dice juegos Y dice Me imagino que está en inglés Dragon and Dragons Quinta edición Dragon and Dragons 3.5 Y al resurgir del dragón ¿Cuál jugarías O cuál recomendarías? Hay una parte que dice También campañas Este Tablero virtual La que a mí me recomendaron Este Fue la de La ¿Qué es la quinta generación? El Calabas y Dragones 5 Quinta edición Quinta edición Quinta edición Perdón Quinta edición Porque es como que El machote principal Y es como que ha sido La versión más No, no, perdón No ha sido el machote principal Es la versión más cabrona Que ha salido Ok Es lo que me han dicho Así como hay varias versiones De Resident Evil A lo mejor una fue la más chingona Que a lo mejor pudo haber sido El 3 O el remake 2 Este En este caso La versión más chingona De Calabas y Dragones Ha sido la La entrega 5 Por eso es la que me la recomendaron Y ahí nos metimos En tanto los libros Como todo lo demás Yo nomás tengo preguntas Porque la verdad No, nunca he jugado Juegos de Calabas y Dragones Realmente voy a ser honesto Con ustedes Nunca me gustó la caricatura La medio vi Medio me llamó la atención Las películas tampoco Los libros tampoco Entonces lo único Que me dio sed De que había un guerrero Un mago Un este Un enano O algo así Tipo El señor de los anillos ¿No? Hasta ahí sé Pero este Y el malo era como que Un brujo Que dominaba los dragones Hasta donde yo sé ¿No? Entonces Eh Veo el juego Más o menos La imagen del juego Y se ve No se ve gráficamente Guau ¿Handé cuenta Que se ve como un tipo Minecraft? Un tipo Fortnite? Basta menos Basta menos O sea Gráficamente es Del nabo O sea Ok Obviamente Porque es una De hoy Ajá Sí, sí, sí Bueno Yo creo que un poquito más Vamos a dejarlo ahí Porque literalmente Es un Un es un mito Porque la técnica Andale Un es un mito Oye Porque técnicamente El juego es un juego De mesa virtual Vamos Entiéndalo así Chavos Es un juego Por ejemplo Hay un Monopoly También en el 360 Que no es la gran cosa Es un Monopoly Virtual Es un juego de mesa De Monopoly Pero de manera virtual Con ciertas ¿Cómo se llama? Animaciones Como cuando avanzas Las casillas ¿No? Y ciertas cosas Pero técnicamente Es un juego de mesa Normal Bien Muy bien Con el juego Tienes que crear una sesión Sí o sí ¿Verdad? Sí Tienes que iniciar una sesión Una vez que creas tu sesión Creas tu personaje Tienes que lanzar una Como hiciste A estudiar todos los personajes Que es por lo que viste Si son varios Mira Yo soy Franco Yo más o menos Manipule mi personaje Dentro de la plataforma Con el perfil que yo cree Lo que no sé No se lo desconozco Te soy honesto Es de que Al momento de que El Gundam Master El que creó la platina En general No pudo ver reflejado Al ciento por ciento Lo que yo manipule Es decir El pícaro Que vemos en la plataforma De nivel 20 No fue el mismo pícaro Que él me mandó En sus bosquejos Entonces yo traté De asemejarlo al ciento por ciento Este Pero resulta que ya Cuando lo cargo Ya no había cambios Que no se habían guardado A lo mejor fue error mío A lo mejor Es que la plataforma No sé No sé No sé No sé Exactamente El Gundam Master Fue el que empezó A ver Pásame todo esto Pupupupu Empezó a manipular todo Pero es el que crea todo Desde los enemigos Hasta los propios personajes Por lo que me di cuenta No solamente el mío Sino el de los demás Este participantes También nos empezó A elaborar dentro De su partida Entonces a lo mejor Es eso Dentro de su partida Él empieza Como que a manipular Todo eso Hasta el tipo de personaje Nosotros empezamos En un nivel cero O en un nivel uno Creo que no existe el cero Es nivel uno Ya estamos en el nivel dos Obviamente conforme Vayas avanzando Vayas matando Pendejadas Que te encuentres Te dan puntaje Y ahorita ya avanzamos Al nivel dos Que no es tan difícil Lo difícil es Pues te piden Te exigen más cosas Para seguir avanzando De nivel Entonces lo complejo Es seguir avanzando Pero obviamente Con esos niveles Te van dando cosas Ya tienes a lo mejor Una tirada adicional Este Mayor poder Mayor armadura Todo Todo También hay ventajas Nada más a lo pendejo Ah que es lo que te iba a decir También hay supuestos Unos supuestos ataques Como los juegos de los chavos No sé Estos juegos de cartas Que mi carta es más poderosa Que tuya Como tipo Pokémon Tipo Yu-Gi-Oh 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 Ajá Haz de cuenta Sí, sí, sí Exactamente Aquí este juego No sé cómo sea Yu-Gi-Oh Lo he visto como lo juegan Pero jamás me he introdometido Este Haz de cuenta que tú dices Tú como Dojo Master A lo mejor vas a suponer Dices que ya me encontré Con un cabrón Una Este Hay yedra se llama Bueno, no recuerdo Con un personaje malo Dices Sabes que este güey Te dijo que no va a mediar palabra Y te va a romper tu madre ¿Tú qué vas a hacer? Ah, ¿sabes qué? Partimos la madre Exactamente No tengo opción Ya me dijiste que no vas a mediar palabra Aunque yo tenga puntos a favor por carisma Entonces pues vamos a no ser la madre Pero Yo sé Que tengo muy pocos puntos Para atacar Entonces yo pensando estratégicamente ¿Sabes qué? Como tengo buenos puntos En 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 la corbacia Doy tres piruetas hacia atrás Caigo en la copa del árbol Que está a dos metros Este Saco mi arco Y te disparo Ok Para ver si realmente le pegas Tienes que tirar tus dados Que es Me parece que es el de 20 Con Más tu Lo que tengas de No recuerdo que era De De ataque Creo que en mi caso es cero Entonces dependo 100% por los dados El dado de 20 Es que máximo tiene hasta 20 puntos Está el típico dado de 6 Que todos conocemos Cero Perdón 1, 2, 3, 4, 5, 6 El de 20 Tienes 20 caras en total Obviamente Entonces Si sacas uno de 20 O sea una tirada de 20 En un dado Es natural Se llama Por default le pegas a huevo Pero si a lo mejor sacas Un 11 Pues resulta que este cabrón El enemigo Tiene un puntaje mayor Pues no Ahí te va a decir ¿Sabes qué güey? Pues no le pegaste La pinche flecha le pasó por acá O se la clavaste Pero se rompió Y pues no le hiciste ni madres ¿No? Este O sea ya Eso depende De la respuesta Depende del gondon Máser Que tanta imaginación Ya sabes qué Pues le tiraste Pero como tenías miedo Pues la pinche flecha No iba con la suficiente fuerza Y nomás Le cayó así Y ya O pues se fue hasta la chingada La flecha O sea ya depende De este cabrón Este Y pues ya sabes Que pues ahora sigue El otro cabrón O dependiendo Cómo vaya este pedo ¿No? También se tiran los dados Para saber Quién va primero Y quién va hasta el último Este Todo en base a dados Exactamente Todo en base a dados Si le pegas Tienes que tirar un dado Me parece que es de 6 No de 3 Un dado de 3 Para saber cuánto daño Le vas a hacer O sea ya le pegas No pues se gasta Una pinche tirada De 18 Si le pegas El putazo Con la flecha A ver cuánto daño Le haces Avientas tu pinche Ah pues le hiciste Dos de daño ¿No? Entonces así te vas avanzando Este Pero si Puedes prácticamente Ser tú libre De hacer las cosas A lo mejor llega un momento Que si sabes que Yo como tengo sigilo Pues voy a mover Sigilosamente Para acá Para escabullirme Y tratar de que Pues yo la batalla Pues le agarren Esos pendejos Que son mis compañeros Y yo me voy a la verga ¿No? Porque es un personaje Muy cabrón Avientame tus dados De 20 Más el sigilo Y si realmente Te das el puntaje ideal Pues ya te fuiste A la verga Si no Te chingas El enemigo te torció Y te jaló A los puntazos ¿No? O te atacó No el ataque Es hasta que llegue Su turno O sea que te puede Bloquear la salida Te puede parar Pero hasta que te ataque Es cuando le toque Su turno Pero o sea Hay partes aburridas Que es esa parte Cuando tus compañeros No saben muy bien De su personaje Y empiezan a indagar mucho Es que si es mucha puta lectura Más si tienes mago O si necesito eso Si es mucha puta lectura Bueno ya para Para concluir Porque si no Se nos vamos a alargar Por lo que todo lo que estás contando Está muy cabrón Mucha información Dices que es mucha información Del juego ¿No? Número uno Que tienes que leer Es muy lento el juego Entonces no se juega En una sola sentada Depende del Gundam Master Y también tus compañeros Si tus compañeros Son lentos En temas Como los que lo comentaban De que es que déjame ver ¿Qué te puedo hacer? Ah es que este no me convence Ahí ya pierdes tiempo Pero si ya tú estudias Tu personaje Tus compañeros también Y algunos más Ya tienen todo marcado Pum La partida se empieza A desarrollar en berguiza Este Si acaso va a llegar A un punto En el que te vas a frenar Para decir A ver wey Vamos a darnos Cinco minutos Para subir de nivel Ya todos tenemos Un puntaje Vamos a subir de nivel Vamos a ver ¿Qué pedo? Y ahí de lo contrario La partida avanza Avanza y avanza Bueno Pues muy bien La verdad es que Es un juego Que también Ya hay uno Nada más para Ya también ya había uno Que salió en plataformas De Steam y eso Pero es muy el estilo De 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 Acción De pelea en acción Pero este juego Que dices tú Es de roles ¿No? De Que no me gusta RPG Que no me gusta Roles por turno Pero bueno Nada más para finalizar Poder El comentario Que comentabas De El comentario Que comentabas El comentario Que dijiste Hace rato Puede jugarse En las entradas Sí Depende del World Master Pero déjame te digo Una noticia Me enteré Por ahí que hay un video De un cabrón en YouTube Obviamente con todos Sus amigos Que lleva una partida De Calabos y Dragones De 40 años Ahí te la pongo Una sola historia Una sola historia Y los amigos Los amigos De Roberto Martínez Donde descubrí el juego Ya bien Han dicho que se han llevado Partidas hasta de 3 6 meses Un año O sea Aquí depende De todo Suerte Depende del World Master Depende de muchas cosas Pero Si le dices al World Master Güey Vamos a jugar una partida De un día Se va a meter una historia En putiza En corto y listo Bueno A lo mejor está Como que pendiente Lo dejamos en el tintero ¿Te parece? Sí Algún día probarlo Entre el crew Y a ver si se da la oportunidad O que nos inviten ustedes Al menos para participar Medio conocer Palpar el juego Para ver qué tal Y aquí hacer ya pues Una reseña más O una crítica más Sobre este juego Que es una opción Digo para todos los que No tienen una computadora De buenos recursos Una gran consola Y que solamente necesitan Conexión a internet Y creo que también Se puede jugar En multiplataforma Vi que había Descargado Lo puedes descargar Desde el celular ¿No? La aplicación Lo vi ahí en la De hecho Está la aplicación Y un compañero Uno de los participantes Está jugando por medio Del celular O sea No necesitas Se mete En el Chrome Se mete Al link Que envía el Gondon Master Y ya No necesitas nada más Sí Porque veo que está disponible En Google Play Entonces se puede descargar En el celular Y puedes jugar desde ahí Entonces es algo Todavía más factible Para todos nosotros Que queremos O ustedes Que quieren jugar un título Sin tener alguna consola Que no Que no tengas una consola Una PC De altos recursos No te limita A jugar juegos Porque también se puede En los de celulares En multiplataforma ¿No? O en línea Multijugador Con tus amigos ¿Te parece? Pues muy bien Me pareció muy atractivo El juego Pero pues ya llegó La hora de despedirnos ¿Te parece Poder? Vámonos Vámonos chavos Pues bien chicos Esto fue el Rincón del Game Fue un gusto para mí Estar con ustedes Y le doy las gracias A Poder por habernos dado Esta gran reseña Este Rincón fue Completamente tuyo Poder gracias Por estar con nosotros No pues gracias A todos ustedes Por llegar hasta este momento Del Rincón del Gamer Y pues bueno Solamente fue una pequeña Plática de lo que viví Quizá en algún momento Ya hablemos más profundo Sobre el tema Pero bueno Yo soy Poder Latino Nos vemos a la siguiente Y pues bueno Si te gustó este contenido Es todo lo que nos va a decir El hombrecito de acá Y si no simple Es sencillamente Mándanos todo tu hate Tu comentario Y tu mala vibra Al correo Cállaselocico Arrobatuscremitas.com Así que pues bueno Nos vemos a la siguiente Dale pues Recuerda suscribirte Dale like Activa la campana Y las notificaciones Para que veas Más videos como este Yo me despido Sin antes decirte Felices Felices Juegos Bye Bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos 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 Juegos